bueno antes de que inicie saber el vídeo quiero hablaros un poquito de mi posición de por qué opino de esta manera vale la verdad es que llevo pues desde el año 98 he estado en muchísimas instalaciones de climas de calefacciones ascensores generadores y otro montón de motores eléctricos que en muchas ocasiones incluso al día de hoy podemos ir a clientes que tienen pues ascensores de los años 60 con motores alternos sin ningún modo de protección como tienen los motores de hoy en día como tienen los motores de los coches eléctricos que tienen una frecuencia variable una transmisión controlada y por lo tanto esta clase de cositas hacen que los motores incluso funcionen mejor tengan mejor rendimiento y estén más protegidos y desde el punto de vista de que como digo la tecnología de los motores alternos se llevan utilizando para muchísimas cosas y que son motores que están como digo durante años y años y años día a día sin parar y encima funcionando es admirable por ejemplo ver pues sencillamente cosas que piensas que es imposible que sean así como puedo decir ahora es que es algo que me calienta mucho la cabeza ver como motores han estado 50 años trabajando y llegas el momento de tirarlos y te da pena pero esas tecnologías hoy en día no son viables porque no son económicas no son lo que pide la normativa europea hoy para que funcionen y tenían ya en aquella época lo que sería un 90 por ciento de eficiencia y estamos hablando de tecnologías muy viejas y claro cuando hay vídeos que se ponen en contra la tecnología del vehículo eléctrico dando siempre la excusa de la batería me parece que hablamos de diferentes términos y que no todo es tan sencillo como echar sencillamente la culpa que la tecnología no está avanzada el motor en sí se utiliza en muchísimas aplicaciones el día a día hoy en día no tenemos generador de luz sin generadores eléctricos que no son más y más o menos que motores a la inversa así un poquito más grope como dirían aquí en suiza y me parece mentira que después de tantos años con esta clase de motores sigamos hablando de estas cositas como digo no quiero hacer una historia de todos los motores que ha habido en la historia porque sería muy pesado los motores de combustión incluso Leonardo da Vinci ya hizo un plano de cómo tendría que haber sido en el 1600 la historia de los motores es muy antigua y la tecnología que conocemos hoy o los impulsores que conocemos sobre tanto del motor eléctrico como del motor de combustión tuvieron más o menos vida en los mismos años entre 1830 y 1850 es cuando se hizo todo en la corriente alterna en el 1888 pero como digo no sé yo si esto tiene mucho sentido pero quería hacer esta pequeña introducción antes de empezar con él bueno hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Casortec hoy voy a hacer un vídeo reacción a un canal llamado rincón práctico el cual he seguido varias veces he visto varios vídeos de estas de este canal y básicamente se ha cebado mucho en el tema de lo que sería el tema de Hertz con los coches eléctricos que ha vendido 20.000 unidades por lo que se ve en algunos medios en otros pues son muchísimos más y básicamente pues abre el vídeo diciendo que bueno que él no es un hater del coche eléctrico pero sí de todas aquellas personas que son fanboys del vehículo eléctrico y que lo envuelven entre un mundo ideal fantástico de magia y de fantasía y voy a hacer un vídeo reacción más o menos porque pienso que hay datos que están bastante bien pero hay cosas que no son tan así como las que cuenta en su vídeo ni es tan malo el vehículo eléctrico ni es tan bueno ni es tan correcto lo que se pretende hacer con esta clase de vídeos es mi opinión personal yo vivo la noticia de diferente manera que la ve quizás él y la interpreto también diferente manera y por eso es por lo que voy a reaccionar a los puntos que ha puesto él en su vídeo para hacer ese vídeo en el cual pues bueno sale el coche eléctrico bastante mal parado y en la mayoría de estos vídeos de esta clase de canales siempre queda muy bien pintado el coche de combustión así que vamos a ir paso a paso y voy a ir comentando los temas como por ejemplo lo que he hecho ahora el abrir el vídeo hablando de cómo él lo abrió bueno en su opinión Hertz ha hecho un estudio muy bueno para poder quitarse así de medio unos 60.000 vehículos en algunas noticias como la cnn eran 20.000 en su caso ha visto 60.000 me imagino que habrá diferentes unidades a lo mejor fueron incluso los 100.000 que compraron inicialmente y los 65.000 más que fueron de la empresa Polestar se compraron 100.000 coches teslas en Estados Unidos y después de 5.000 coches en la marca Polestar y después algunas otras marcas de otros coches chinos Hertz es una empresa de holding internacional es decir está en todos los países o en muchísimos países y él dice que se presenta un estudio que no se encuentra por ningún sitio será muy bueno que pusiera las fuentes donde está este estudio para poder ver verdaderamente si las cosas que vamos a hablar en el vídeo son realmente así o si quizás sean otros los puntos por los cuales Hertz decide vender sus coches otro de los temas que trata es la transición tan acelerada que pretenden los gobiernos en la mayoría de los países europeos sobre todo y que la tecnología no está madurada y que para las baterías se deben cambiar totalmente enteras no hay paquetes de baterías pequeños no hay cambiar toda la batería y que la mayoría de coches eléctricos dan la garantía para un 30% de degradación estos son los puntos que pone el sobre la mesa y dice que hay una normativa europea que obliga a las empresas poder hacer cambios de batería sin que haya que reemplazarla totalmente a partir del año 2027 creo que era y qué guay que diga esta cosa porque justamente los coches de gasolina diésel hoy en día consumen menos porque hace ya muchísimos años empezaron a haber decretos para que estos coches consumieran menos tuvieran menos impacto medioambiental etcétera etcétera es decir todas estas cosas que tenemos hoy la evolución de los coches de gasolina que siguen teniendo un máximo redimimiento de un 35% frente a un coche eléctrico que tiene un 85 e incluso un 90% en muchos casos en tiempo bueno en tiempo malo tenemos menos que sería ese 70 75% estamos hablando que el coche de gasolina o diésel que tiene un rendimiento base de un 25% a un 35% máximo y el resto se pierde la energía después de muchísimos años de investigación tecnológica que sea capaz de decir en ese vídeo que la tecnología del vehículo eléctrico está aún en pañales más que nada resulta que en estos últimos ocho años ha evolucionado mucho más la la tecnología del vehículo eléctrico que los últimos 100 años la tecnología del coche de gasolina o diésel después nos pone el ejemplo de cambiar la bujía y tienes que cambiar todo el motor la batería y el motor no son para nada comparables pero eso te puedo decir que si se te rompe una sonda dentro del tanque de gasolina tienes que cambiar todo el tanque de gasolina porque el sensor no lo puedes quitar de cambiar todo el equipo y si haces un cambio de bujías tienes que cambiar todas las bujías del coche si tienes un cinco cilindros un seis cilindros son seis bujías y claro naturalmente el precio del motor del coche es similar al precio de la batería de un coche eléctrico pero el motor eléctrico suele ser más económico que el motor de combustión bueno el hincapié de que la tecnología no sea suficientemente madura que está claro las tecnologías tienen que seguir avanzando no solamente en los vehículos eléctricos en multitud de campos no por eso no se venden productos es decir para mi punto de vista hay muchísimos productos que están en el mercado que para mi punto de vista están en desarrollo hoy en día el 99% de los productos que se sacan al mercado se desarrollan mientras que las personas lo utilizan y esa desarrollo después se utiliza para un nuevo producto es algo que se empezó a hacer hace unos 30 años y que sigue siendo así o sean no veo la diferencia entre un coche eléctrico y el resto de tecnologías incluso los coches de gasolina diesel todo es evolución hacia el futuro y mientras que vamos cogiendo datos pues vamos mejorando no es algo normal el problema que tiene hertz sobre todo porque es una empresa que tuvo grandes problemas financieros en los últimos años no viene de ahora es que bueno se intentaba aflorar un poquito seguramente le dieron ayudas para estos vehículos eléctricos etcétera hicieron una gran inversión en vehículos eléctricos que en aquella época perdían muy poquito el precio básicamente si miramos hace dos años cómo estaba el mercado del vehículo eléctrico incluso había gente que vendía su coche de segunda mano porque casi recibía el mismo dinero de lo que había invertido en su coche de primera mano es decir seguramente hertz hizo los cálculos con esta clase de políticas con esta clase de precios y pensaba que iban a poder tener los coches durante cuatro años que es lo que suelen tener las empresas de alquiler sus coches en cantera y después venderlos pues más o menos por el precio más o menos que habían pagado puesto que normalmente los kilometrajes en los coches de alquiler no son muy altos porque la mayoría de las cosas que se alquilan tienen un por ciento o unos tantos de kilómetros al día incluidos y en esto tienes que pagar por encima por lo tanto amortizan muy bien los coches pero claro al haber hecho tesla sobre todo un desprecio o una degradación del precio de casi casi el 50% desde cuando lo compraron porque ha bajado un montón de dinero desde que compraron estos coches pues no ven la manera de reembolsar ese gasto en esos coches porque como digo estas empresas sobre todo se alimentan de después de vender los coches que ya han utilizado durante un par de años y eso es un dinero de plus que les llega y de repente esta cosa ya no está aquí y entre es que más tarden en vender estos vehículos eléctricos pues peor va a ser el precio y naturalmente no se pueden poner ahora a mirar lo que sería en comprar otra vez vehículos eléctricos puesto que no sabemos está empezando ahora el combate directo entre todas las empresas chinas europeas y americanas en cuál es el que va a dar el mejor precio el precio más barato es decir no es una inversión buena al día de hoy para las empresas que van a vender esos coches sobre todo en este caso la empresa Hertz no puede arriesgar a comprar coches que dentro de un par de añitos el valor quizás ya sea nada simpático nada favorable para ellos no tiene nada que ver seguramente ninguno de los temas que se afloran sobre todo con los problemas de mecánica que se parece que es para ser eso el problema la mayoría de los coches teslas hay un montón de ellos monitorizados en todo el mundo tienen a los 8 y 9 años solamente un 20% de degradación y en muchos casos ni siquiera llega a esto estamos hablando de coches que ya están en el mercado que tuvieron las primeras tecnologías de baterías como puede ser el tesla model s que al día de hoy tras el transcurso de muchos años en muchos de los vehículos tenemos una degradación de un 18 19 y un 20% con kilómetros de más de 250 mil kilómetros un tema en el que estoy totalmente de acuerdo con él es que la infraestructura de carga pues la verdad es que no es muy abundante y por lo que veo en muchas partes del mundo no solamente en países como españa y después pues hace hincapié en que bueno la tecnología está avanzando mucho en 2023 enseñó un coche que el problema siempre que veo en la mayoría de estos canales es la autonomía la gente da mucho valor a autonomía debe ser que toda esta gente que hace esta clase de vídeos hace kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y toda la gente que me sigáis en el canal sabéis que yo no soy un fanboy porque me gusta decir lo bueno lo positivo del coche pero te encuentro todo lo malo que tiene el coche como puede ser el desagrado en mi punto de vista de esos consumos falsos que se dan por un montón de sitios y como de repente cuando tienen un consumo normal se espantan porque claro es una cosa un poquito rara esto no luego hay un punto que me hace mucha gracia baterías que están en el mercado que ya se producen que van a montar algunos coches a este año 2024 con cargas de hasta 500 kilómetros en poco más 10 minutos y yo aquí tengo que hacer un hincapié como siempre en toda esta gente que viene a contarnos esto el css combo tipo 2 que tenemos en la unión europea está limitado a 350 kilovatios de carga 350 kilovatios de carga serían pues no sé cuántos kilómetros por por minuto igualmente quiero deciros que tiene mucho que ver el voltaje que tenga la carga y que lo máximo que puedes dejar pasar por estos cables son 200 amperios es decir según el voltaje que tenga la batería va a estar limitado a esa velocidad o sea que todas estas promesas de 500 kilómetros en 10 minutos y etcétera etcétera me parece un poco raro además que tiene que ser una batería muy grande para poder soportar durante un tiempo tan prolongado 10 minutos a una carga de potencia máxima lo que sería bueno pues esta carga es decir van a ser coches muy caros con unas baterías muy grandes y no lo veo tan viable ni tan barato como se comenta en este canal pero bueno me imagino que cada persona lo interpreta de su manera tiene su información pero desde mi punto de vista como digo 350 kilovatios es lo máximo que puedes cargar en europa por mucho que nos vendan a velocidades de 600 que ve por ahí en algún sitio 350 kilovatios es el sticker el enchufe que tenemos homologado en la unión europea el ccs combo tipo 2 está limitado a 250 kilovatios y no durante mucho tiempo bueno vamos a cerrando el vídeo uno de los puntos que aporta es que las tecnologías que no están lo suficientemente maduras que no tenían porque no tienen por qué comercializarse la verdad que si esto fuera verdad nunca hubiera habido un coche de gasolina ni de diesel ni de nada porque no hubiera funcionado nada si la gente no hubiera confiado en ellos cuando teníamos los consumos pésimos cuando la acción era un poquito más barata en aquella época claro pero no todo el mundo en poco sólo podría permitir e incluso hoy en día un coche de gasolina diesel tampoco se pueden permitir cualquiera que a veces cuando hablábamos de los coches pensamos que los coches de gasolina diesel son como comprarse pipas pues no hay muchísima gente que tampoco se puede permitir un coche normal y corriente pequeño baratito y como todo en la vida las personas tienen que tener el derecho de elegir el coche que quieren comprar y naturalmente las personas tienen que mirar si esos coches para ellos son viables independientemente de si es eléctrico o no lo que me parece un poco descarado es pensar que todo el mundo hace 500 kilómetros diarios y por lo tanto el coche eléctrico no es una opción quizás una persona que haga quizás 30 kilómetros al día por su economía incluso les sea más barato tener un coche eléctrico con un coche de gasolina diesel pero bueno aquí cada uno que piense lo que quiera y bueno también lo que estoy de acuerdo con él es que es normal con la empresa de alquiler arriesga un poquito mucho poniendo esta clase de coches al mercado el primer lugar porque la mayoría de la gente no está habituada a conducir un coche eléctrico no se lo ha planteado bien y básicamente la persona que sé que no ha tenido un coche eléctrico o no sabe cómo funcionan o no sabe cómo es toda esta historia de buscar los puntos de carga es un poquito arriesgado cogerlo en un coche al que cuando vas de vacaciones naturalmente tiene que ver también con el país al que vayas de vacaciones no porque no es lo mismo un coche un coche que te vayas a mover máximo de una punta de un país a otra que tenga 200 kilómetros a un país como por ejemplo españa alemania o francia donde son unos trayectos muy grandes los que puedes realizar cuando vas de viaje aunque tampoco sería esto lo más lógico cuando va una persona normalmente a un sitio x y después un poquito por la zona y no se puede atravesar el mundo aunque bueno esto por ejemplo en eeuu es muy normal muchísima gente hacer la ruta de carretera y sería pues verdaderamente es un riesgo a que sea un sin vivir el hacer esta clase de rutas con coches que tienen tan poco alcance en comparación con otros coches aunque estamos hablando de 200 kilómetros más con el coche de gasolina que con el coche de eléctrico tampoco es que hagáis mucha gente habla aquí de que hacen mil kilómetros pero qué motor tienes qué coche has cogido paseas según también el coche que te cojas está muy bien generalizar que todos los coches de gasolina diesel hacen muchísimos kilómetros pero según el país en el que te muevas pues puedes hacer más o menos kilómetros en países donde tienes límites de 120 pues vas a tener un consumo más o menos normal pero estas categorías de coches que hace mil kilómetros que hacen una media 80 kilómetros por hora no porque es si se consideran que los coches van a hacer esos mil kilómetros que te considera la wltp antes es una media 80 kilómetros por hora si vas a un poquito más no puedes llegar a los mil y creo que estas cosas pues a veces se desprecian en esta clase de vídeos y si en coche eléctrico un long range te puede hacer máximo que 250 kilómetros no estos 500 kilómetros que te hacen los fanboys naturalmente pero también es verdad que si vas en zonas de 80 un coche que en teoría de 700 kilómetros en autopista te puede hacer 500 kilómetros tranquilamente en zona de 80 naturalmente la información no siempre es la mejor pero como digo siempre las cosas se pueden interpretar de muchos modos para mí te es lo que ha hecho sencillamente quitarse del medio esos coches que le van a dar pérdidas en el futuro puesto que los precios están bajando mucho y no puedes naturalmente vender un coche de segunda mano más caro que un coche de primera mano porque no te va a comprar nadie si tú pones un tesla model 3 long range con un precio de 45 mil dólares en eeuu cuando el actual vale 42 no te lo compra ni dios entonces es una pérdida de dinero porque están vendiendo los coches a 20 y 25 mil dólares actualmente y es para ellos a una pérdida de 10 mil o 15 mil porque tienen pensado venderlos por 35 mil dólares el año pasado o hace dos años cuando estuve en barcelona el avión tesla model 3 long range aparcado delante de la casa donde vivían mis padres y ese coche valía sencillamente 7 mil euros menos que un coche de primera mano entonces es normal que si han bajado tanto que estas empresas tengan que hacer un cálculo financiero y que no puedan permitirse el perder más dinero porque ellos pierden cuentan en esa pérdida de dinero también la pérdida de valor que ha tenido el coche según las normas de venta sabes que en europa está la euro tax y si tu coche baja de precio masivamente en menos de un año pues un 15 o un 20% automáticamente no te dan las cuentas y después si además no tienes personal bueno o personal si no tienes aún el personal para poder hacer las reparaturas tú mismo tienes que mandar siempre los coches a un garaje externo porque los coches con botones de combustión normalmente los repara en sus propios talleres pues naturalmente no tener que quizás un montón de gente preparada para esta clase de vehículos le cuesta mucho más la reparación o los servicios de esas empresas que tienen muchos más mantenimientos como puede ser por ejemplo polestar como pueden ser otros coches que tienen por ahí eléctricos que obliga a la marca a hacerlos pues naturalmente esto es un gasto que para la empresa es un coste muy alto y es normal como he dicho antes que se quiten esa tecnología un poquito del medio porque los precios bajan y es pérdida de dinero para los cálculos que tienen de balanza para los años venideros nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos aquí en castor tec v en un próximo vídeo nos vemos